Miles de indignados han alzado hoy la voz en Alemania para protestar contra el poder político y bancario mundiales. La mayor de las manifestaciones ha recorrido el corazón de Frankfurt y ha pasado junto a la sede del Banco Central Europeo. En la cabecera de la marcha se podían leer pancartas con lemas como «Estáis especulando con nuestras vidas» o «Estáis malversando nuestro futuro». «Siempre tenemos que pagar los platos rotos por el mercado financiero. No podemos seguir así». «En todas las épocas ha habido revoluciones, ahora toca otra». «Somos el pueblo, somos el 99%. Estamos aquí para defender nuestra libertad. No podemos consentir que los poderes nos traten como esclavos. No podemos consentirlo más». Lejos de allí, unas 5.000 personas han paseado su malestar por el corazón de la capital alemana hasta llegar a la emblemática Puerta de Brandeburgo. Las autoridades habían desplegado un poderoso contingente policial en las inmediaciones para impedir que las protestas llegaran a la cercana sede del Reichstag o Parlamento Alemán. Marchas similares han discurrido sin incidentes de importancia por ciudades como Colonia, Múnich, Hamburgo, Hannover o Stuttgart.